Mírame, soy la mesa. Sí, esta. Pensarás qué suerte tiene de estar ahí. Pero el lugar más poderoso del mundo no es este. Hay mesas en las que se debaten asuntos de verdad importantes, como la felicidad. ¡Cabelones! Que os tenemos que decir una cosa. Que estamos embarazados. Yo me iría a ser tu mesa de comedor, donde el menú lleva incluido un consejo para el futuro. ¿Vuelve a estudiar? Hazlo. ¿Cómo no voy a querer ir a un lugar así, en el que ninguna pregunta se queda sin respuesta? ¿Y si no le gusto? ¿El mejillón que es un molusco o un crustáceo? Quiero sentir tus codos. Quiero que me corten una cebolla encima. Quiero ser la mesa que canta y un sentido le falta. Quiero las miguitas. Por querer, quiero una comida en familia, una vez. Comer es la causa y tú eres el efecto. Y es que la mesa es la escuela. La comida no se puede tirar. Porque en cualquier tercero sin ascensor, se puede estar cocinando a fuego lento. Una forma de pensar que puede cambiar el mundo dentro de 20 años. Este es mi novio. Nada, que estamos aquí abajo. Os envidio, mesas de barrio. Eso que conseguís a diario tiene un valor absolutamente incalculable.